Con manos de cangrejo. Un clásico. ¿Qué pasó? ¿Se fue el internet? ¡Ah, caray! ¿Quién lo desconectó? De seguro fue Sergito. ¡Sergito! ¿Tú desconectaste el internet? Sí, lo desconecté de mi interior. Porque nos pasamos todo el rato viendo cosas infutiles que nos llenan la cabeza de... ¡No, Sergito! Hablo del cable, que si tú lo desconectaste... ¡Ah! No, no, no. Estoy haciendo mis meditaciones. ¿Entonces qué pudo haber sido si solo estamos tú y yo en la casa y Adolfo salió? Tal vez fue Logan. Pero si Logan está ya a tu lado... ¡Ah, sí! Me pidió que lo ayudara a meditar porque hay unos sandías que la están molestando y él no las alcanza. ¡Logan! 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 ¡Penso! A ver, voy a investigar. ¡Ándele, ándele! Vaya a buscar a... ¡Sí! ¡No siguen meditando! ¿Pues que ya habrá llegado Adolfo? ¿No está su cargo? Capaz sí se metió por allá. No, nada. ¿Aquí va? No entiendo. ¿Qué estará pasando? ¿Ya encontraste algo? No, nada. Tú sigue meditando. Ok. Ah... Pues aquí huele sospechoso, ¿eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Sergito! ¡Sergito! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del baúl que Adolfo se puso muy nervioso y no nos lo quiso enseñar cuando queríamos hacer nuestro canal de YouTube? ¡Ah! ¡Claro que lo recuerdo! Nos puedes enseñar a hacer varios trucos de magia para que podamos abrir nuestro canal y que sea la magia de Alesa y Sergio. Y que nos llamen los alergios. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahorita no te andas recordando cosas! ¡Ese baúl se mueve! ¿En serio se mueve? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Sergito! ¡Es que te prometo que esa caja se mueve! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo eso? ¡La caja no se mueve! ¡No! ¡Se movió! ¡Se movió! Yo creo que debe de haber un animal ahí adentro, pero pequeño, porque la caja no es tan grande. Así como un ratón o un castor o un tractor. ¿Qué? ¿Un tractor? No, ¿no estamos diciendo palabras que rinen? ¡No! ¡Estamos diciendo animales que pueden caer! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Hay que cerrarla! ¡Hay que cerrarla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se pisa! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué fan! Creo que más bien es un elefante, bebé. Antes de abrirla, ¿qué te parece si le preguntamos algunas cosas a la caja? ¡Ok! Yo primero. Si hay alguien ahí, da un golpe. ¡Ay! A ver, si estás vivo, da dos golpes. ¡Ay! ¡Ay! A ver, ahora yo. Si va a ganar el Barcelona, da tres golpes. ¿Cómo creen y qué bueno adivino? ¡Ya sáquenme de aquí! ¡Ah! ¡No me puedo! Soy yo, Pelusa. ¿Quién es Pelusa? ¿Qué? Me quedé atrapado. ¡Ya sáquenme! ¿Dónde? Ok. Dos horas después. ¡Ay! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Es que esto está muy duro. Por favor, ¿qué me voy a hacer pipí? ¡Ábrelo rápido! ¡Bien! ¡Sí era un ratón! ¡Sí era un ratón! Me están confundiendo con un ratón. Niños, soy un conejo. ¡Ah! ¿Y por qué hablas así? No le faltes al respecto. Tranquila, no te preocupes. Lo que pasa es que yo hablo así, porque yo ya tengo 65 años. ¿Y qué hacías en esa caja tan encerrado? Lo que pasa es que cuando Adolfo era más chico, deseó que su conejo, o sea yo, cobrara vida. Solo que lo asustó demasiado y me terminó encerrando aquí. Me gustaría volver a hablar con él. ¿Me pueden ayudar? ¡Sí! ¡Nosotros te ayudamos! Mira, ven conmigo. Vamos abajo. ¡Ay, gracias! En serio, muchas gracias. Sí. ¡Ay, es que tengo mucho miedo! Ni siquiera lo quiero ver. ¡Ay, no te preocupes! De todos modos, este Adolfo es bien tranquilo. Es muy, muy, muy tranquilo. Sí, tú no te preocupes. ¡Hola! ¡Ay, ya llegó, ya llegó, ya llegó! ¿Cómo están? Perdón, se me hizo un poquito tarde, pero ya, ya estamos aquí en casita para poder... ¡Sacaron el peluche embrujado de pelusa! ¡Se desmayó Adolfo! Si quieren ver lo que va a pasar a continuación, suscríbanse y denle like. Bye. Bye. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta la lari, bye! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!